¿Por qué le diste me encanta esa pera? Pero si yo no le iba a dar me encanta, fue por error. Si yo iba a bajar, te dio el me encanta. Si no es la primera vez que me hace E. No, pero fue por error. ¿Sabes qué? Esta vez es definitivo. Ya no te amo, andate de aquí, toma este teléfono y no le vas a dar más me encanta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vámonos, Poli. ¿Por qué le hiciste eso a mi amigo, ah? ¡Desgraciada! Vámonos. Yo no te voy a dejar solo, ¿oíste? No te preocupes, a esas mujeres no valen la pena. ¡Vámonos! Amigo, no te preocupes, yo siempre voy a estar con vos en las buenas y en las malas, ¿oíste? Sí, pero me quiero morir. ¿Cómo, cómo? ¿Me vas a dejar de ir a la vida? ¡No, no, no! ¡No, hombre, parate! ¡No se le des, calmate! ¡Luis! ¡Parqueate, Luis! ¡Parate, Luis! ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estás en el cielo, hijo mío. Soy San Pedro. ¿Pero por qué en el cielo? ¿Qué pasó? Porque te exentaste con tu amigo, después que discutió con su tóxica. ¿Cuántas mujeres tóxicas hay últimamente en la tierra? Pero si vio con mi amigo en la moto, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Ven, te voy a mostrar. Como ves, tu amigo sobrevivió. Y regresó con su ex. Y hoy se están casando. Ya ni se acuerdan de vos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oye, Pablo, ya hay parecer pavoso. ¿Otra acá te has parado? ¡Vámonos! ¡No, loco, andate vos solo! Yo me voy a ir para la casa. ¡Dale, dale, dale, andate! ¡No, loco, loco! Parece que antes se dio solo. Si yo lo iba bajando solo y se dio, me encanta ir. No, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero. ¡Andate de aquí! ¡No, así no! ¿Sabes qué? Ya no te quiero. Hasta aquí dejemos lo de nosotros. Terminamos. ¡Date, que está raro, está raro! ¡1, 2, 3, acción! ¿Sabes qué? Ya no te amo. Hasta aquí se termina todo. ¡Andate! ¿Sabes qué? Esta vez es definitivo. Terminamos. Ya no te quiero. ¡Grabando! ¿Sabes qué? Ya no te amo. ¡Andate de aquí! ¡Ay, le hice el revés! ¡No se la di por qué! ¡Dale, dale, corrido, dale, corrido! ¿Sabes qué? Ya no te amo. ¡Andate de aquí! ¡Dame este teléfono! Y no le vas a darme en casa. ¡Vámonos! Yo no te voy a dejar solo, ¿oíste? Toma mi celular, te lo voy a regalar. ¡No te preocupes! ¿Y es que nunca me pasó la llave? ¿Es que vas a arrancar la llave? Sí. ¡Acción! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sambores no valen la pena! ¡Vámonos! ¡No te preocupes! ¡Sambores no valen la pena! ¡Vámonos! ¡Acción! ¡Vámonos! ¡Ahí, ahí! ¡El perro! ¡Vámonos! ¡Sambores no valen la pena! ¡Vámonos! ¡Así vamos! porque tú porque después que como que te traba si me trago más no y